¡Solemne! ¡Solem! ¡Bolso! ¡Purse! ¡Engañar! ¡Mislead! ¡Equipo! ¡Kitt! ¡Opinión! ¡Opinión! ¡Intolerante! ¡Intolerant! ¡Político! ¡Political! ¡Caída! ¡Tumble! ¡Rastrillo! ¡Rake! ¡Contras! ¡Cons! ¡Dejar! ¡Quit! ¡Sal! ¡Salt! ¡Advertencia! ¡Warning! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Paso! ¡Pace! ¡Débil! ¡Faint! ¡Congelado! ¡Frozen! ¡Menta! ¡Ment! ¡Ciudad! ¡City! ¡Arrastrarse! ¡Creeb! ¡Chasquido! ¡Snap! ¡Tortilla! ¡Omlet! ¡Firma! ¡Firm! ¡Ha podido recuperar! ¡Fetch! ¡Fetch! ¡Manera! ¡Mana! ¡Institución! ¡Institution! ¡Sobrevivirá! ¡Outlive! ¡Rígido! ¡Stiff! ¡Cortina! ¡Curtina! ¡Curtina! ¡De vez en cuando! ¡Occasionally! ¡Exprimir! ¡Express! ¡Hierro! ¡Iron! ¡Guardia! ¡Guard! ¡Claro! ¡Clear! ¡El mismo! ¡Himself! ¡Espectáculo! ¡Show! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Visitar! ¡Visitar! ¡Finalmente! ¡Eventually! ¡Tú! ¡Your! ¡Prenda! ¡Garment! ¡Carril! ¡Lane! ¡Armerio! ¡Closet! ¡Humanidad! ¡Mankind! ¡Tropa! ¡Trupe! ¡Tender! ¡Tend! ¡Presidir! ¡Preside! ¡Ornamento! ¡Ornament! ¡Desaprobar! ¡Disapprove! ¡Enfermedad! ¡Illness! ¡Aptitud! ¡Aptitud! ¡Fitness! ¡Para lela! ¡Para lela! ¡Para lel! ¡Hoja! ¡Leaf! ¡Milímetro! ¡Milímetro! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Permitir! ¡Allow! ¡Discriminar! ¡Discriminate! ¡Remoto! ¡Remote! ¡Carne! ¡Flesh! ¡Definido! ¡Definite! ¡Ajuste! ¡Fit! ¡Correcto! ¡Correct! ¡Pulgar! ¡Thumb! ¡Gravemente! ¡Gravely! ¡Jueves! ¡Thursday! ¡Trueno! ¡Thunder! ¡Ansioso! ¡Anxious! ¡Predominante! ¡Prevalent! ¡Así que! ¡So! ¡Uniforme! ¡Uniform! ¡Paciente! ¡Patiente! ¡Disco! ¡Disc! ¡Habilitar! ¡Enable! ¡Frenesy! ¡Frenzy! ¡Sermón! ¡Sermon! ¡Autoridad! ¡Authority! ¡Preocupación! ¡Concern! ¡Literario! ¡Literario! ¡Literary! ¡Ausencia! ¡Lack! ¡Hormigón! ¡Concrete! ¡Gracias!